Me vendieron una yegua Que gran error cometieron Había ganado dos veces Y luego me la ofrecieron Con muy buen presentimiento Al paso se la trajeron Le llamé la perla negra Pues cuando se destapó Le ganó al diamante negro Buena ventaja sacó Dejó a muchos asombrados En el tazteque jugó Soy Ismael Villalobos El dueño de esta potranca Que a toditos sus rivales No más los mira en las trampas Cuando se abren los cajones Ya no cualquiera la alcanza A la mora silberada Ya la desapareció A Dalas a una cuarteta La perla negra asistió Y esa prieta de tres años Conmigo se retrató Conmigo se retrató Mi yegua no sabe de eso Pa' ella todos son igual Pues Francisco Villalobos Bien la ha sabido entrenar Jugué todo mi dinero En el paso el farallón Contra cuadra los pinceros Que a lagunero aventó A mi yegua en las apuestas La gente se le volteó 250 yardas Nadie lo podía creer La perla negra tan fácil Un claro le iba a meter El chacha la piloteaba Y no pudieron con él Asturias y 915 Pa' Beto Cruz y mi apa Javier y Memo Villela Aquí voy a saludar Mi yegua la perla negra Un tiempo va a descansar